Este fin de semana en la alcaldía de Coyoacán se llevaron a cabo acciones en beneficio de sus habitantes. Se inauguró la exposición almanaque deportivo que conjunta el arte y el deporte y retrata la historia de los Juegos Olímpicos en México. Dicha exposición permanecerá hasta el 31 de mayo en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la alcaldía de Coyoacán, a través de la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, iluminó con los colores de la bandera LGTBI la fachada del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Se realizó la graduación de 25 egresadas de la especialidad en asistente educativa, que forma parte de la formación para el trabajo que ofrece la propia alcaldía. Más de 50 pintores exhibieron sus obras en el Jardín Allende, ubicado entre las calles Malitzin y Jicotengal, dentro de la demarcación, donde los asistentes también disfrutaron de la presentación de grupos musicales. Trabajadores de la Unidad Departamental de Parques y Jardines de la Alcaldía realizaron trabajos de limpieza, levantamiento de troncos y ramas en la Plaza de la Conchita, Cruz del Sur y Canal Nacional y el Camellón Moctezuma en la Colonia Romeros de Terreros. Coyoacán, trabaja para ti.